Te traigo justicia. Madre mía, ¿qué mensaje me está revelando en este momento el Arcángel Zazquiel? El Arcángel Zazquiel es el Arcángel de la transformación, de la transmutación, del perdón. Es el Arcángel de la llama violeta, de la justicia divina. Cuando estoy preparando todo para canalizar su mensaje, me venía esa palabra, ese título, en grande. Te traigo justicia. Mi nombre es Libertad Castro Calo, con mucho amor voy a canalizar este mensaje para ti. Pero primero quiero darte las gracias a ti, que estás ahí cada día, que eres parte de esta familia sagrada. Gracias, gracias por tu aportación diaria. Gracias por tu mensaje, gracias por compartir nuestro contenido, gracias por tu amor. Y a ti, si todavía no eres parte de esta comunidad, quiero invitarte a que te unas. Porque seguro que tienes mucho que aportar y seguro que también vas a recibir muchísimo. A todos los miembros de esta comunidad, todo y cada uno de vosotros, cada día, está ahí en mi corazón, en mis sanaciones, en mis bendiciones y en mis oraciones. También te quiero invitar a que te una a nuestro taller de maestría de Arcángeles Reiki. Llévalo a tu corazón y si tu corazón te dice sí, pídeme información. Ahora, acomódate. Prepárate para vivir esta experiencia hasta el final. Acomódate, disfrútala, solo tienes que conectarte a tu respiración, coger aire, soltar aire, abrir tu mente, abrir tu corazón y permitir que suceda el milagro que en este día tiene que suceder. Recibe al Arcángel Zaptiel. Esa situación que lleva tanto tiempo sin resolverse. Esa situación que tanto te ha robado el sueño, la paz, la armonía y el gozo. Esa situación requiere de justicia divina. Lo primero tienes que entender para poder superarlo, sanarlo y trascenderlo. Respecto a esa situación y quizás a muchas otras situaciones en que no has sido justa, justo contigo. Deja que llegue a tu mente y a tu corazón. Llegará con total claridad. El universo te muestra lo que tú tienes que cambiar, los cambios que tienes que hacer en ti. Y siempre, siempre, desde el amor, la comprensión y la compasión. En que no fuiste justa, justo contigo mismo. ¿Y en qué sigues siendo injusta, injusto contigo? Cuando la vida te muestra una gran injusticia. Sobre todo a ti, que eres una persona tan justa, que siempre intentas ser justa y justo con todos los demás. En ese momento se te pide que no mires hacia afuera, que mires hacia adentro. Quizás has sido muy justa, muy justo con los demás. O eso, has creído y entendido. Pero en verdad te digo, que cuando tú vives una injusticia externa, te está mostrando que has de cambiar y ser mucho más justa, mucho más justo contigo. Encontrar esa balanza no siempre es fácil para ti, porque eres un ser infinitamente generoso. Pero el equilibrio es tu gran lección de vida. El equilibrio entre el dar y el recibir. Quizás estás dispuesta, dispuesto a dar. Mucho más de lo que recibes. Pero quizás también no estés dando lo que tienes que dar, a quien se lo tienes que dar y como se lo tienes que dar. Entre todas las personas que vengan a tu mente, y quizás si no viene ninguna, es porque es a ti misma. A ti mismo. Nadie te va a dar lo que tú no te das. Porque todos están ahí como espejo para mostrarte hacia dónde has de crecer, hacia dónde has de evolucionar, cómo te has de transformar en alguien más justo, más amoroso, pero especialmente contigo y con los seres a los que más amas. te traigo justicia. Siente la balanza que pongo en tus manos y empieza a medir ahí el dar y el recibir sobre todo a ti. Estoy junto a ti. Envolviéndote con mis alas y con la llama violeta de transmutación y transformación. Estoy junto a ti. Porque eres parte de mí. Y te amo infinitamente. Gracias por estar ahí. ¿Qué mensaje más poderoso? Estoy segura que si te ha llegado es porque es justo lo que necesitabas saber, sentir y escuchar en este momento. Cuéntame qué ha cambiado en ti, en tu cuerpo, en tu mente. Amo a leer tus comentarios y conocerte un poco más. También quiero recordarte que todos los lunes a partir de las 7 de la tarde hora española estaré en directo contigo para escucharte y acompañarte. Y espero que nos sigamos viendo cada día con los mensajes que nuestros amados ángeles, arcángeles y seres de luz quieren enviarnos. Esos mensajes que te ayudan a vibrar alto, a recordar quién eres y a vivir la vida que te merece. Te envío un gran abrazo de luz, montones, montones de bendiciones y besitos de colores. Gracias. Gracias. Gracias.